Vamos a presentar en este vídeo a la Sábana Santa de Turín que le hemos titulado Sábana Santa, Ciencia y Misterio. En principio pensábamos titularla Ciencia o Misterio, pero es que no hay que elegir entre las dos. De hecho, hay mucha ciencia y queda parte de misterio que la ciencia no sabe responder. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo se ha formado la imagen que aparece en la Sábana Santa? Hemos elegido esta figura de Santo Tomás tocando las llagas de Cristo, porque Tomás, cuando los apóstoles le contaron que Cristo se les había aparecido y él no había estado presente, pues mostró claramente que él no se lo creía y lo que dijo es que si él no metía el dedo en las llagas de las manos y la mano en el costado, no creería. Bien, pues a nosotros que nos pasa un poquito como a Santo Tomás, nos ha dejado la sábana para que podamos tocar también ahí las llagas y el cuerpo de Cristo. Es decir, esa sábana tiene la información no para aquellos hombres que la recogieron, sino que presenta una información que ellos no podían entender y que la podemos entender gracias a la tecnología y a la ciencia que se asiste en el siglo XXI. Por lo tanto, es un mensaje que se nos ha dejado para los siglos posteriores, no para aquellos que vieron a Jesús. Aquellos ya le vieron y tuvieron que reaccionar a lo que estaban viendo. A nosotros se nos ha dejado esta sábana santa para que la analicemos, la investiguemos, saquemos conclusiones y de ella saquemos lo que nos quiere decir. ¿Qué tiene la sábana santa? Antes de comenzar nuestra charla, lo primero que hay que aclarar es una confusión que se suele dar entre sábana y sudario o síndone y sudario. Síndone y sábana es lo mismo, solo están en dos lenguas diferentes, pero el sudario es otra cosa diferente. Sudario no es una sábana que han vuelto un difunto. El sudario es un lienzo o un trapo más pequeño que una sábana que se utilizaba para limpiarse el sudor. Por lo tanto, su nombre de sudario. Bien, pues no confundamos las dos cosas, porque la sábana santa se encuentra en Turín y estuvo en contacto con el cuerpo de Cristo y el sudario se encuentra en Oviedo y se ha comprobado que también estuvo en contacto con el cuerpo de Cristo. Luego son dos elementos diferentes que en este vídeo no vamos a narrar nada del sudario de Oviedo, sino que nos vamos a quedar teñidos a lo que es la sábana santa de Turín. Bien, la sábana santa de Turín es un lienzo de cuatro metros y pico. Aquí en la transparencia hemos puesto 436, que eran las medidas que se daban antiguas, pero que se ha constatado ahora en estirar la tela y hacer las últimas reparaciones, que mide casi 4 o 50 metros. Bien, pues este lienzo, que mide más de un metro y pico de ancho, también estaba en su época doblado, en unos cuantos dobleces, que han hecho que aparezcan las manchas más llamativas dentro de lo que es la sábana de Turín. Bien, pues como decimos, este lienzo estuvo guardado en la iglesia de Chamberí, doblado con todos esos dobleces que aparecen en la parte superior de la diapositiva y metido en un cofre de plata. En el incendio que se declara en la iglesia, el cofre se funde en una de las esquinas y la gota de plata lo que hace es perforar la sábana santa y quemarla. Al desdoblar las sábanas se reproducen todas esas quemaduras y nos encontramos con que aparecen unas cuantas perforaciones y unas líneas de quemadura, que es lo que más llama la atención dentro de la sábana. También tenemos unas manchas que son menos vistosas, pero que también se encuentran en la sábana, que se han marcado aquí con una P. Estas manchas que son de agua, pero no son de agua del incendio, como se ha podido comprobar, sino que luego explicaremos de dónde han podido surgir estas manchas de agua. La sábana también tiene, por supuesto, como era de esperar, la figura de un hombre, un hombre visto por la parte delantera y por detrás. Lo que más nos importa es la figura de este hombre. Las otras cosas que nos pueden llamar más la atención, pues unas tienen más o menos importancia, pero nosotros lo que vamos a analizar es la figura de ese hombre que está en la sábana. Ese hombre que todos los datos que se recogen en la sábana coinciden con lo que narran los evangelios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es estudiar la tela de la que se han escrito más de una tesis doctoral. Es decir, esta tela es de lino, un lino que está tejido de una forma determinada, es una sarga. Es decir, que si nuestras telas normales están tejidas con un hilo de trama, urdimbre, y pasando uno para arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. En el caso de la sábana de Turín, esto es una sarga que está tejida tres uno, es decir, al cuarto. Es decir, tres hilos lo salta y baja por debajo del cuarto. Aquí lo tenemos en la zona de la derecha y lo vemos muy bien al microscopio, como el grosor que tiene un hilo, como salta tres hasta el siguiente. Si observamos la figura de la izquierda, vemos la sábana como se podría ver al tacto, a simple vista, y observamos pues que tiene un dibujo a cola de pescado que lo da esta forma de ser tejido, porque además se va cambiando de dirección y es lo que da esa forma de espiga o de cola de pescado. También en la parte izquierda, en la esquina superior, vemos una mancha de sangre, como está impresa en la sábana. En cambio, en la imagen que está a la derecha, observamos que hay una zona de oscurecimiento dentro de esas fibras de la sábana, de esos hilos, pero que es muy superficial. No vemos pigmento. Este oscurecimiento es la imagen que lleva la sábana, pero no se observa que exista ningún pigmento. Más bien parece un pequeño oscurecimiento de la tela o una pequeña quemazón de esas fibras que constituyen la tela. Algunos se preguntan cómo una tela puede durar dos mil años. Pues las telas de lino se sabe porque hay otras que son mucho más antiguas que la sábana santa y que han durado hasta tres mil años. Por lo tanto, si está bien conservado, no hay ningún problema. Este lienzo de la sábana santa tiene una singularidad y es que presenta una banda de 7,5 centímetros de ancha cosida a todo lo largo de la sábana. Esta tira todavía conserva el orillo original de la tela, es decir, que perteneció a la misma tela de la sábana santa y se ha vuelto a reincorporar a la sábana santa posiblemente porque se cortó de la misma sábana y se utilizó para ceñir la sábana al cuerpo de Cristo. Este testil a cargo del proyecto de preservación de la sábana santa de Turín en 2002 encontró que el patrón de costura que se veía por detrás de la sábana, ya que por delante es una percepción que a duras penas se nota que tiene ahí una unión con la tela, dijo que tenía la misma costura encontrada en el dobladillo de una tela descubierta en las tumbas de la fortaleza judía de Masada y que se encuentra fechada fehacientemente desde el año 40 a.C. al 73 d.C. Por lo tanto, la sábana santa de haberse cosido esta tira en ese siglo I, la sábana santa es del siglo I al menos. La sábana se encuentra desde 1578 en la catedral de Turín. Bajo esa cúpula tan hermosa vista por dentro, que es ciertamente hermosa, en una especie de templete donde se custodiaba la sábana santa dentro de una urna de plata, detrás de un enrejado de barrotes y con un cristal que lo protegía. Ahí estaba hasta hace poco guardada la sábana santa de Turín. Esta sábana santa estaba guardada en este cofre y enrollada alrededor de un cilindro de madera para su mejor conservación, para evitar que pasara lo que había pasado anteriormente en el fuego que se declaró en la iglesia de Chamberí. En el año 1997 hay que arreglar la capilla y se le saca un pasillo custodiado o protegida la sábana con un cristal de seguridad de gran espesor y de gran resistencia. También se declara en esta capilla un fuego y los bomberos tienen que romper este cristal de altísima seguridad y extraer la sábana santa, a la que gracias a Dios no le sucedió nada. La sábana santa hoy en día se expone en su forma extendida y de forma vertical a la vista de todos los creyentes en los días en que se hace la exposición que en el caso de la sábana santa se denomina ostensión. Y en esta sábana se encuentra hoy en día metida dentro de un cristal, o sea de una cámara, que un ordenador controla la proporción de nitrógeno y oxígeno, va limpiando el cristal, tapa la sábana y lo que hace es custodiar que no cambie la atmósfera para que la sábana no sufra envejecimiento alguno. ¿Qué nos interesa a nosotros? Pues lo primero, la pregunta clave, la pregunta del millón es ¿envolvió el cuerpo de Cristo esta sábana? Bien, para ello vamos a estudiar una serie de cosas, quizás tenemos que dar respuesta a otra serie de preguntas. ¿Cómo puede conservarse una tela más de dos mil años? Ya lo hemos dicho que existen otras, por lo tanto esta pregunta ya quedaría contestada. ¿Cómo ha llegado hasta nosotros? Pues ahí vamos a ver qué dice la historia en los documentos de la existencia de esta sábana a lo largo de los siglos. ¿Qué datos guarda la sábana? Aquí es la parte más interesante y es donde la ciencia tiene mucho que decirnos porque a simple vista solo vemos una imagen muy ligera. ¿Quién da testimonio de estos datos que están dentro de la sábana? Pues gente muy preparada en ciencia y en historia y en otras ciencias que dan testimonio de lo mucho que ellos saben en una de las ramas del saber. Y por último tenemos que ver qué probabilidad hay de que esta sea la sábana de Cristo. Bien, pues comencemos. ¿Cuántos crucificados han sido envueltos en un lienzo frúnebre tras la muerte por crucifixión y enterrados en una tumba? Pues no conocemos ninguno. Puede que haya alguno, no conocemos ninguno. ¿Qué probabilidad se le calcula? Uno entre cien, pues tirando hacia lo bajo, ¿no? Entonces la probabilidad de que encontremos otro crucificado que cumpla esto, pues la hemos dado un poquito alta porque solo hemos puesto la cifra de cien. Pues vamos a ver cómo ha llegado la sábana hasta nosotros. La sábana en un principio estuvo en Jerusalén. Ante la tumba la tuvo que extraer alguno de los discípulos o de alguna forma, si la extrajeron los romanos o otras personas, de alguna forma les llegó a ellos. Porque se sabe que por un discípulo que se llamaba Tadeo llegó hasta Edesa, donde se conoce que estuvo la primera comunidad cristiana bien consolidada. De Edesa pasó a Constantinopla y de Constantinopla, a través de la conquista de los cruzados de esa ciudad, llegó hasta Francia. Y la primera vez que se constata la existencia de la sábana santa es en la exposición que tuvo lugar en el pequeño pueblo de Lirey. ¿Dónde comienzan todos los hechos? Los hechos comienzan el día de Jueves Santo. El día de Jueves Santo, lo que nosotros llamamos ahora Jueves Santo, era el día anterior a la Pascua Judía y Jesús había celebrado una cena con sus discípulos en los que había instituido la Eucaristía y se había despedido de ellos. Les había dicho que ansiaba tener esa comida con ellos, que llegara ese momento, pero todos veían que tenía una tristeza y él lo declaró. Triste está mi alma hasta la muerte. Acaba la cena y Cristo se va al monte de los olivos a orar. Allí ora a su padre, pidiéndole que le aparte de ese sufrimiento que le espera y está la intensidad del sufrimiento que tiene Cristo, que suda gotas de sangre. Gotas de sangre que los médicos constatan que se dan en algunos casos porque ha habido personas condenadas a muerte o de una guerra que les ha pasado lo mismo. Han sudado gotas de sangre. Cuando está orando en el huerto de los olivos aparece uno de los suyos que no le llama impostor, sino que le da un beso para señalarle delante de los demás y decir que ese es al que tienen que apresar. Viene acompañados de los soldados del Sanedrín para capturar a Jesús. Y empieza el periplo de Jesús de un tribunal a otro, primero a los Sanedritas, donde al preguntarle que es hijo de Dios y decir que sí, se le condena, se le trata como si estuviera loco y se le lleva a Pilato, al procurador. Pilato ve que es un hombre que no tiene gran cosa para ser condenado y decide que le va a someter a un suplicio, que dé pena a los demás y de esa manera librarle de la muerte en cruz. Pero lo único que consigue es hacer sufrir más a Cristo y ser condenado porque los judíos no ceden a su empeño. Llama la atención el empeño de un pueblo que está a dos días de la fiesta más grande de ese pueblo y que sólo piensa en matar a ese que considera su enemigo. Llama mucho la atención con qué rabia y con qué voluntad firme piden la muerte de Cristo. Cristo tiene que cargar con el madero transversal de la cruz camino al Calvario, aunque nuestras imágenes y nuestros pasos de Semana Santa representan a Cristo cargando con la cruz completa, no era lo normal, sino que el reo transportaba el travesaño de la cruz al que iban atados sus brazos, con lo cual si caía se llevaba luego los rupes todos en el pecho y en la cara. Es crucificado sobre las doce de la mañana y a las tres de la tarde, antes de lo que cualquiera pudiera esperar, sobre todo no lo esperaban los soldados romanos ni nadie, Jesús muere. Una vez que ha muerto a las tres, a las seis de la tarde empieza la Pascua Judía. Tienen tres horas para retirar el cuerpo. Primero lo tienen que ir a solicitar a Pilato porque no se puede retirar el cuerpo de la cruz sin permiso. El soldado que ve que Cristo ha muerto le clava una lanza para comprobar que de verdad está muerto y a los otros crucificados, que no se les puede dejar en la cruz porque va a ser una fiesta grande y los judíos se sienten ofendidos de tener la visión en una de sus grandes fiestas, les rompen las piernas para bajarles de la cruz. José de Arimatea compra una sábana para envolver el cuerpo de Cristo y Nicodemo va a buscar los aromas. Se le envuelve en la sábana una vez que se le ha hecho una cierta limpieza y la unción y se le lleva al sepulcro que está excavado en piedra. Se quita la calza de esa piedra que solía ser circular y se sella el sepulcro. Además hay que recordar que el sepulcro estaba doblemente sellado porque los jefes de los fariseos no se quedaron tranquilos porque Jesús ya había predicho que iba a resucitar. Los discípulos no estaban nada contentos y no se acordaban. Sin embargo los enemigos sí se acordaban de que Cristo había dicho eso y se cercioraron yendo a los romanos para decir que sellaran del sepulcro y pusieron un piquete de soldados que lo custodiaran. El domingo por la mañana a primera hora las mujeres que saben que el cuerpo de Cristo no ha sido totalmente limpiado ni ungido van corriendo al sepulcro para acabar con esa operación y se encuentran con que la piedra está quitada. Les parece que se han llevado el cuerpo del maestro, ellas no se asoman al sepulcro. Si se hubieran asomado habrían visto lo mismo que vio Juan y hubieran creído de la misma manera. Pero se alarman por ver la piedra quitada y van a decir a los discípulos que han robado el cuerpo del Señor. Corren al sepulcro Pedro y Juan, Juan que es más joven, corre más, llega el primero, se asoma y al ver los lienzos que estaban como aplanados, o sea estaban como los había dejado, que se envolvía Cristo en la sábana pero se le ataba de esta manera con una venda alrededor del cuello y del cuerpo, es decir quedaba ceñida la sábana y Juan lo que ve es que está la sábana con la venda que lo ciñe pero que el cuerpo ha desaparecido sin romper la venda y sin apartar nada, es decir que está ahí todo pero como aplastado, sin nadie dentro. Entra Pedro y entonces los dos pensamos que recogerían la sábana en ese momento y se la llevarían. Bien, y empieza la historia de la sábana. La historia de la sábana es que los primeros cristianos tuvieron que salir de Jerusalén porque eran perseguidos por los judíos, además en el año 70 los romanos destruyen Jerusalén y todos los cristianos ya habían salido en ese momento y se habrían llevado la sábana santa a otro sitio. La sábana santa aparece por primera vez en Edesa. Existe una leyenda que la relaciona con el rey Atat V, que se dice que tenía lepra, se enteró que Cristo hacía muchas curaciones y entonces que fue curado por un paño que tenía la figura de Cristo. Leyenda o verdad, es decir, una parte de verdad y una parte de leyenda, lo que está diciendo es que allí había un lienzo que se decía que era la imagen de Cristo. Y tal era así que posteriormente las afirmaciones que aparecen es imagen no pintada por mano humana o imagen pintada por Dios. Es decir, esos antiguos veían claramente que ese lienzo no estaba pintado, tenía algo que ellos no sabían cómo se podría haber producido, esa imagen de un hombre que había en esa sábana. Bien, en Edesa la imagen no se mostraba entera. Aquí vemos al rey Atat con la imagen porque es así como se mostraba en Edesa, es decir, solo se mostraba la parte de la sábana santa que corresponde a la cabeza y el resto era tapado con un paño que no dejaba ver que había más imagen que la cara de Cristo. El rey Atat le sustituye su hijo y este vuelve al paganismo. Los cristianos esconden la sábana y dos siglos después, en una inundación que sufre Edesa, aparece la sábana en la muralla de la ciudad. Es decir, se había guardado en el sitio que se pensaba que era más resistente a todo lo que pudiera venir. Este paño que aparece en ese momento, cuando van a reconstruir la muralla después de la inundación, se constituye ya en un distintivo de la ciudad de Edesa, al paño que veneraban y que sacaban cuando tenían alguna dificultad. Cuando en el 544 ataca el rey persa Kosroeh, la ciudad de Edesa, ellos sacan la sábana santa, se libran del rey persa y este tiene que aceptar la primera derrota que hacía tiempo que no tenía. En el 638 Edesa es invadida por los musulmanes, pero los cristianos siguen conviviendo, no son perseguidos o no se sabe que sean perseguidos. Gracias a que está bajo este mando musulmán, la sábana santa se libra de su destrucción, puesto que si le hubiera pillado la época iconoclasta en el que todas las figuras que representaban a Dios, había que eliminarlas, posiblemente hubiera desaparecido. Bien, aquí tenemos la imagen o una reproducción, un dibujo que representa la imagen que se veneraba en Edesa, es decir, que era una imagen que sólo mostraba un rostro, un rostro de Cristo. Se le denominaba mandilion, que es una palabra al fin y al cabo que viene de mandil, una palabra árabe. También tetradiplum, porque es que estaba doblado en cuatro partes la imagen de Cristo, retrato hecho por Dios, como decíamos, Teodocus Eicon o Akeropita, es decir, una imagen no hecha por mano humana. El doctor Jackson dice que según los dobleces que se descubren en el lino de la sábana, pudo ser que la sábana estuviera doblada de la forma que se indica en la figura. A la vez, durante el siglo VI, ya se empieza a conocer un icono que se encontraba en el monasterio de Santa Lina del Monte Sinaí y que muestra un gran parecido al rostro de la sábana santa. Tanto es así que Viñón, que fue el que lo estudió por primera vez, los contrasta y encuentra 15 parecidos entre los dos rostros. A este icono le sucedieron otros muchos iconos que mostraban esas cualidades, mostraban ese flequillo, esos pelillos ahí que estaban relacionados con ese 3 que aparece en la frente del Cristo de la sábana santa, esa barba partida, esos ojos altones, ese labio inferior con ese fruncimiento, bueno, pues muchas cosas que tenía de analogía con la sábana santa. Si ponemos una imagen sobre la otra, observamos que las coincidencias son aún mayores. Bien, Robert Harald analizó mediante un dispositivo informático los puntos de coincidencia de ambas imágenes y encontró 170 puntos. Hay que recordar que la policía con 50 da la imagen por válida. Otros muchos investigadores han visto estas mismas coincidencias en numerosos iconos que fueron apareciendo anteriores al siglo X. En el año 943 Edesa es conquistada por Bizancio. Bizancio que en realidad ha oído hablar de este lienzo que guarda Edesa y decide conquistar la ciudad. Cuando como tiene conquistada la ciudad les pide que si le dan ese lienzo que tiene la figura de Cristo, ellos les devolverán todos los prisioneros que tienen y ya no pondrán en peligro la ciudad de Edesa. Y así lo cumplen. La gente de Bizancio se vuelve con el lienzo de Cristo a su ciudad. La llegada a Constantinopla es muy celebrada, es recibida por el emperador y se instaura la fiesta el 16 de agosto como la fiesta de la sábana santa. La sábana santa después de estar por la iglesia y el palacio imperial dentro de la ciudad de Constantinopla, se la lleva por fin al palacio de la Blanquerna donde hay una iglesia dedicada a Santa María de la Blanquerna y ahí se va a quedar custodiada la sábana santa y se expondrá todos los viernes. En esa iglesia de la Blanquerna que se ha reconstruido virtualmente ahí tenemos el palacio con la iglesia que es esta planta de cruz y que tendría pues más o menos esta fisonomía. Hoy no existe nada de todo ello. Bien, pues en esta iglesia es donde se veneraba la sábana santa. Existe un códice que vemos que es anterior al 1195 que nos dice que la sábana santa ya existía puesto que si observamos tiene dos imágenes, la de la izquierda que está Cristo yacente con la sábana debajo de él y al que se le están aplicando los ungüentos y en la derecha pues vemos a las mujeres que van la mañana del domingo, al ángel que se les ha aparecido en la sábana santa que en la que se ve esa tipografía de espina de pescado con ese dibujo en forma de escalera y aparecen esos cuatro agujeritos que no sabemos de qué vienen pero que sin duda se pueden observar fácilmente la sábana santa y de hecho el dibujante así los dibujó porque así lo veía. Si observamos la figura de la izquierda vemos que el Cristo tiene cruzados los brazos sobre el pubis lo mismo que podemos ver en la sábana santa, es decir, que el dibujante había visto la sábana santa. Si observamos a las mujeres y al ángel y a la sábana santa pues observamos como decíamos esas cuatro perforaciones que aparecen en la sábana santa y que son anteriores al incendio que tuvo lugar en Chamberí. De hecho este lienzo, este dibujo está pintado casi en el 1200 y ya tiene esas perforaciones. En 1204 es invadida Constantinopla por los cruzados, es conquistada. Bien, entre ellos estaba Otto de la Roche, uno de los capitanes de los cruzados que se encontraba en el palacio de la Blanquerna, su unidad residía allí. El hecho es que la sábana santa desaparece, o sea, después de esta estancia de los cruzados en la Blanquerna, la sábana santa desaparece y se le pierde su existencia sin saber dónde se encuentra. Todos piensan que se lo llevó Otto de la Roche. Si Otto de la Roche adquirió la sábana santa de esta manera, se adueñó de ella, lo propio es que la mandara a Francia como hacían otros cruzados con las cosas que iban adquiriendo en tierra santa. Se piensa que se la pudo mandar a su padre, pero se ha comprobado que su padre murió dos años antes, por lo tanto no pudo mandársela a su padre, sino que seguramente se la dejó a su hijo que era también cruzado y que vivió en este castillo que tenemos en la figura. En este castillo, de hecho, se guarda un cofre en el que se dice que estuvo la sábanas santa. La sábana santa también se sabe que ha sido expuesta en la catedral de Besançon, bien porque seguramente Otto de la Roche mandó una copia al obispo de esa sábana santa, pero lo que sí que se sabe es que la sábana santa que se quemó en la Revolución Francesa era una copia de la sábana santa real. Por lo tanto, no sabemos cuándo se sustituyó una por la otra, pero en todo caso, lo que había en Besançon seguramente era una copia de la sábana real. La sábana aparece por primera vez en Lirey, en el que se hace una ostensión de ella, o sea, una exposición, y esta sábana se dice que la había adquirido Godofrero I de Charny, un cruzado también. Sin embargo, éste estaba casado con una tataranieta de Otto de la Roche. Por lo tanto, lo más probable es que viniera por parte de la señora, la sábana vino a manos de Godofrero I de Charny. A la muerte de Godofrero I de Charny, Santa pide permiso al obispo para exponer la sábana santa y cobra para ir a ver esa sábana santa. Lo hace con el fin de poder mantener a la familia porque con la muerte del esposo andaban muy escasos de bienes económicos. Se sabe que ha habido ostensiones en Lirey porque se ha encontrado un medallón conmemorativo como el que observamos en la figura, aunque está muy deteriorado, en el que puede verse claramente las figuras de la sábana, un nombre visto por delante y por detrás, dos clérigos que sujetaban la sábana y podemos ver el escudo de Godofrero de Charny. Bien, pues la primera vez que se expone la sábana es aquí en Lirey y después la sábana sabemos que pasa a la familia de Saboya. Pasa a la familia de Saboya posiblemente por esta escasez de medios económicos que tuvo la familia de Godofrero I de Charny. En esta iglesia de Chamberí es en el que se va a quemar la sábana santa. Se va a incendiar la iglesia, estaba guardada la sábana en esta capilla, detrás del altar había un hueco donde estaba el cofre con la sábana santa. Y aquí es donde ese cofre de plata se fundió y perforó la sábana santa y marcó la sábana santa con todo ese número de quemaduras y de agujeros que han quedado en ella. En 1578 se lleva a Turín porque un cardenal que tenía fama de santo, San Carlos Borromeo, está haciendo una peregrinación para dar gracias porque su ciudad se ha librado de la peste y entonces la casa de Saboya decide acercar la sábana al santo puesto que ya estaba enfermo y envejecido y la manda a la catedral de Turín. Y ahí resposa la sábana hasta nuestros días. La sábana como decíamos se custodia en la capilla debajo de esa cúpula de Guarini que por dentro es tan bella. Bien, todo transcurría normalmente con ostensiones en las grandes celebraciones de la familia de Saboya a la que acudía el público para ver la sábana santa cuando en 1898 va a haber una ostensión de la sábana santa y un abogado, segundo Pía, que además era muy aficionado a la fotografía, le pide permiso para hacer una fotografía de la sábana santa. Se le conceden dos horas al día, una en la hora de la comida y otra por la noche para poder hacer esas exposiciones que debían ser largas porque eran cámaras muy antiguas para que pudiera fotografiar la sábana santa. Así lo hace Pía, monta su andamio porque la sábana santa se exponía a cierta altura. Además se da cuenta de que la sábana santa tiene un cristal de protección con lo cual los reflejos del cristal le van a complicar mucho la obtención de la fotografía. Monta unos focos especializados y a la hora de comer comienza su exposición pero a la mitad estalla uno de los focos. Se le estropea la fotografía y espera a la noche para poder realizarla. Cuando ya se ha ido la gente de la catedral y se dispone a montar el andamio para hacer la fotografía se da cuenta que los peregrinos han recogido los tornillos que sujetaban el andamio. Así que se las tiene que apañar para hacer esa fotografía con una exposición de 20 minutos. La lleva a casa a revelarla y en el negativo de la foto se encuentra con una imagen que le causa tal impacto, esta que estamos viendo, le causa tal impacto esa imagen que aparece en negativo que es mucho más completa y con mucho más detalle que la misma sábana, que el positivo de la sábana y entonces se da cuenta de una cosa, de que la misma sábana es un negativo. La sábana en las zonas claras las tiene oscuras y las zonas oscuras las tiene claras. Mientras que en el negativo de la sábana, es decir, el negativo del negativo, que es un positivo, se puede ver un Cristo con mucho más detalle que el que se ve con la simple vista. Bien, para los que opinan, sobre todo después del carbono 14, que esta es una tela pintada por un medieval, pues está claramente confirmado que no pudo ser así porque un medieval no sabía ni lo que era un negativo. ¿Cómo va a pintar un negativo si no sabía lo que era eso? Y no podía pintar con un detalle, podía haber hecho algo parecido, pero no podía pintar con tanto detalle un negativo como los forenses están encontrando en la sábana santa. Para nosotros, que ya conocemos los negativos, manejar el dibujo en negativo y positivo, como vemos ahí las imágenes de Marilyn, pues ciertamente es demasiado fácil, para ellos era impensable. Bien, a Segundo Pía se le dice que ese cliché, ese negativo, le ha hecho él, que eso no es así, o sea, se le tacha de impostor, porque es el primero que lo ha hecho y no hay otro negativo como ese. Luego ya se harán más y se comprobará que Segundo Pía no se había inventado nada, había todo eso en la sábana. Bien, la sábana tiene muchas más huellas, también tiene sangre, sangre directa, esta no está en negativo, es sangre que ha impregnado la sábana y que ha traspasado incluso la tela. También tiene manchas de agua, como decíamos anteriormente, ahí aparecen dibujadas en azul las manchas de agua que tiene esa tela. Tanto es así que en algunos cuadros antiguos observamos que como esta mancha que aparece en el toras de Cristo pensaban que era el estómago, pues le han representado con esa protuberancia en esa zona toráfica y no es el único icono que aparece de esta forma, hay más iconos que aparecen así. ¿Cómo se formaron estas marcas de agua? Pues lo más probable es que fueran en una inundación, sobre todo en esa inundación de Edesa cuando estaba encerrada en la muralla, posiblemente guardada en una tina y doblada en forma de acordón como aparece aquí en el dibujo, puesto que los orientales tenían esa costumbre para doblar las tiendas. Se entraría algo de agua, se impregnaría ese borde inferior de la sábana de agua y al abrirla, pues vemos esa mancha reproducida a lo largo de toda la sábana. Y ahora nos vamos a observar, nos vamos a parar a observar esos agujeritos que digo que son como quemaduras pero que no se sabe de dónde proceden. Esos agujeritos son anteriores al incendio de Chambery, ya lo decíamos en las primeras transparencias, pero aquí lo vemos claramente porque estamos ante una copia que se hizo de la sábana santa por un dibujante y a escala porque esta es mucho más pequeña. En 1516 aparece la figura del crucificado, pero también aparecen esos puntitos, esos agujeritos que tiene la sábana. Ahí los tenemos por detrás de la misma manobra, los dibujó en los dos el dibujante. Es decir, existían antes de 1532 cuando sucedió el incendio de Chambery. Tenemos nuestra sábana con dos figuras, dos figuras que vamos a entrar a analizar. Cuando la estudió por primera vez el STURP, ese grupo de científicos, el presidente era un ingeniero de la NASA, el doctor Jackson, pues cuando estudiaron esta sábana se dieron cuenta de que al someterla al VP8, un analizador de imágenes para imágenes que tenían datos en tres dimensiones y generaban figuras en tres dimensiones, se les ocurrió aplicarlo a la sábana santa y se dieron cuenta que la sábana santa también guardaba en sí una fotografía que tenía datos tridimensionales y que era posible reconstruir la figura en tres dimensiones. Tecnologías mucho más avanzadas que entonces, pues se ha reconstruido lo que sería el rostro de Cristo y el cuerpo de Cristo, que el escultor español, José Manuel Miñarro, catedrático de la Universidad de Sevilla, pues ha podido realizar la escultura del Cristo yacente, el Cristo que fue envuelto en una sábana. La tenemos aquí en la figura. Si reconstruimos el rostro de Cristo en una pintura, quitándole aquellas partes que en la sábana santa están muy inflamadas, quitándole la sangre al rostro, la sangre que ha quedado retenida en la barba, los escupitajos y todo lo que tiene el rostro de Cristo que se debe a su pasión, nos encontramos con un rostro de Cristo parecido a la imagen de la derecha. Es decir, un rostro sereno, un rostro muy judío ciertamente y un rostro que no nos llama la atención porque nos hemos acostumbrado ya a representar a Cristo así. Si observamos la figura de Miñarro de este Cristo ya yacente, observamos lo que nos dicen los forenses, porque Miñarro, con los datos que ha aportado la ciencia, ha hecho la reconstrucción de esa imagen de Cristo. Observamos que tiene el tabique de la nariz roto. Los forenses dicen que la sábana santa, se constata que la nariz está hinchada, desviada, está roto el tabique nasal y que tuvo que ser con un golpe muy contundente, posiblemente un golpe con un palo de más o menos 4 centímetros de diámetro. Se sabe por la Biblia que Cristo, el Sanedrín, recibió un golpe, que el Evangelio dice una bofetada, pero parece ser que esa bofetada era un golpe dado con un palo, como nos dice la sábana santa y como los traductores que trabajan sobre los escritos de la Biblia, al repasar las traducciones, se han dado cuenta que el verbo griego lo que indicaba era un golpe contundente, no una bofetada. Observamos también que la zona de la nariz tiene Cristo un escupizajo, tiene un golpe, el golpe de la nariz también dio en el pómulo, tiene el pómulo muy inflamado, el otro pómulo también está inflamado y lacerado y las cejas también están muy inflamadas porque han recibido diferentes golpes, incluso en la frente se ve claramente que tiene un golpe claro. La barba está llena de sangre, el bigote y el pelo y se ven numerosos regueros de sangre que venían de la corona de espinas. El hombre de la sábana santa fue coronado de espinas, lo mismo que Cristo. Observamos numerosos regueros tanto en la parte frontal como posterior de la cabeza. ¿Cómo se formaron todos estos regueros de sangre? Pues está claro que no fue con una corona de espinas de la que simplemente ciñela 100, como la que estamos acostumbrados a representar, sino que era un casquete, o sea que cubría completamente la cabeza. Este casquete de espinas estaría fabricado con un espino muy conocido por toda la zona del Mediterráneo que se denomina cicifus o azofaifo y que tiene unas espinas muy largas y finas y además otras espinas transversales que permiten el que se amarren unas ramas con las otras del espino. Bien, pues esta corona se le pondrían a Cristo, se la pusieron los soldados una vez que fue fragelado y ya que estaba casi inconsciente, le pusieron en pie, le pusieron un manto rojo de púrpura y una caña en la mano y le encasquetaron, nunca mejor dicho, la corona de espinas. Posiblemente con un golpe dado con un palo y ciñéndola, porque se han dado cuenta al estudiar el sudario de Oviedo de que un casquete de espinas de este tipo es muy difícil de ceñir a la cabeza y producir esas perforaciones con ese sangrado que vemos en la sábana santa. Es decir, que tuvo que estar ceñida con juncos o con un cordón que la atara alrededor. Este junco cordón puede ser el que se conserva en la Saint-Chapelle, donde se guardan las reliquias de la pasión de Cristo y que vemos que tiene pocas espinas y que parece ser sí un conjunto de juncos o de algo parecido que serviría de ceñidor a esa corona de espinas. La corona de espinas tuvo que producir mucho dolor a Cristo, puesto que en la zona de la cabeza existen muchas terminaciones nerviosas que coinciden con esas perforaciones de las espinas. También tuvo que sangrar mucho profusamente, como ya se ve en la sábana santa. Se cuentan unas 13 perforaciones en la parte delantera y otras 20 en la parte occipital, pero los cirujanos y todos los forenses calculan que tuvo como unas 50, aunque todas no aparecen en la sábana santa. Uno de los regueros de sangre que más ha impresionado a todos médicos y forenses y a todos los científicos que han observado la sábana santa es esta especie de reguero en forma de tres invertido, puesto que ningún medieval pudo pintarlo ni pudo pensar nunca porque no conocía la anatomía a tal profundidad como para poder hacer ese surco de sangre que va salvando esos frunces de la frente que tuvo el condenado. Cuando se produjo esos frunces y este reguero de sangre con esa perfección, pues en el momento en el que se le clava la corona de espinas y posteriormente la relajación previa a la muerte. Bien, si observamos este reguero, pues vemos que falta, o lo han observado los que lo ven de cerca, que nosotros en la imagen no lo podemos ver, falta una parte de la sangre que está precisamente en el sudario que se conserva en Oviedo. Bien, Cristo llevó la corona de espinas desde el momento que se la ponen después de la fragilación hasta su muerte en la cruz. Y se sabe esto porque si no los regueros de sangre que están en la zona de la nuca, si no hubiera existido la corona de espinas y Cristo tuvo que respirar en la cruz apoyando su nuca sobre el madero, los regueros de sangre se hubieran extendido y no los hubiéramos conservado con tal nitidez. Por otra parte, la corona de espinas hacía un poco de tapón de la misma vena a la que había punzado. Y este tapón, en cualquier movimiento o en cualquier cambio de postura, hacía que brotara de nuevo la sangre. Por eso, la cabeza ha sangrado profusamente y ha dejado marca a lo largo de todo el cuero cabelludo. Hay una parte en la que no se observan tanto las marcas, que es una zona en la que se dice que Cristo tuvo una especie de coleta recogiendo el pelo y que en esa parte no se ve ni la sangre propia de la perforación en la nuca ni los azotes. Bien, esa coleta sí que se sabe que existía o que se hizo en el momento después de la muerte, puesto que ahí se cosió el lienzo que se encuentra en Oviedo y con el que se le tapaba la cara al crucificado antes de descenderle. ¿Cuántos ríos sabemos que fueron coronados de espinas? Pues no sabemos de ninguno. Y los entendidos le han dado, como el profesor Barberis, del que estamos copiando esta probabilidad, que vamos calculando poco a poco a lo largo de la exposición que estamos haciendo de la Sábana Santa, él cree que 1 sobre 5.000 sería un dato a lo bajo, pero que estaría bien considerarlo. El hombre de la Sábana fue fragelado, lo mismo que Cristo. Se pueden contar hasta 120 golpes y eso que faltan los costados que no se ven en la Sábana. Estuvo fragelado mediante el método romano, es decir, que no tenía un número determinado de golpes. Pero en el caso de Cristo fue fragelado un poco como escarmiento y para que los fariseos dejaran de pedir su muerte. Por lo tanto, no se pretendía que fuera un castigo de pena de muerte, sino simplemente un escarmiento. En la mayor parte de los crucificados se les solía someter a una fragelación, pero a una fragelación camino del suplicio, no tanto una fragelación como pena mortal. Cuando era un caso de pena mortal es cuando el castigo se infligía dentro de los recintos de la prisión o del sitio que se considerase necesario. El instrumento que se utilizó para azotar a Cristo posiblemente no fue un flagelo, que sería un simple látigo, sino un flagro de dos o tres correas con unas bolitas, con una varita que acababan dos bolitas de plomo y que producía un golpe muy clásico, muy reconocible, que le vemos en la sábana santa, como el que está representado ahí en la figura. A Cristo lo azotaron dos personas, una más alta que la otra, porque se ve la dirección de los latigazos como no son paralelos en ningún caso. Estos golpes, que estaban dados por un flagrum romano de este tipo, del tipo tasilatum, que tenía las bolitas en los extremos, pues producía unas grandes consecuencias en el reo. Los golpes provocan un ensangrado abundante y un dolor muy lacerante. La afectación del organismo es muy grande en la flagelación, puesto que lo que hacen los músculos es desgarrarse, también se han roto las venas y ha salido abundante sangre, se está perdiendo mucho líquido en el cuerpo. Se cree que a Cristo lo fue azotado en una columna baja, porque en Roma todavía se conserva una columna que se dice que era la columna donde se azotó a Cristo. Pero algunos de los forenses que analizan la sábana piensan que también pudo estar atado con las manos en alto, porque de esa forma recibiría menos golpes los brazos, como se puede observar en la sábana santa. Bien, ¿cómo quedaría Cristo después de la flagelación? Pues lo vemos en esta imagen de Niñarro, en la que se pueden observar los golpes que están representados en la sábana santa y a qué partes del cuerpo le afectaban. Sobre todo le han afectado la espalda, aunque las tiene repartido por todo su cuerpo hasta los pies. El doctor Zubigue, que es un forense del condado de Rockland, en Nueva York, hace las siguientes afirmaciones. En una flagelación como la que ha sufrido el hombre de la síndone, la víctima caería de rodillas con cada golpe, retorciéndose por un dolor severísimo, levantándose cada vez hasta que ya no pudiera levantarse. Habría actividad convulsiva, temblores, vómitos y marcada sed. Los episodios desde mayo estarían asociados a este tipo de flagelación, así como periodos de sudoración severa de manera intermitente. El dolor severo asociado a lesiones de este grado sería un presagio y un shock traumático que pronto se reproducirá y la pérdida de líquido por la sudoración excesiva, junto con el vómito y la pérdida de sangre, causaría una etapa temprana de hipovolemia. Muchos órganos pueden dejar de funcionar. Las lesiones severas en la pared torácica se transmitirían a los pulmones y promoverían el desarrollo gradual del líquido alrededor de los pulmones, un derrame preural, generalmente unas pocas horas después de estas lesiones. ¿Y en cuántos reos enterrados en una tumba no ha dado tiempo a mantenerlos limpios después de haber estado sometidos a una corona de espinas, a una flagelación, a una crucifixión y a todo lo que ha representado las caídas hacia el monte del Calvario? Pues haciendo un cálculo, dar un coeficiente de 1 sobre 20. El hombre de la sábana fue traspasado, es decir, que un soldado con la lanza le traspasó el costado. Esto es lo que dice en los Evangelios, que Cristo fue traspasado porque vieron que había muerto a las 3 de la tarde, los demás condenados todavía no habían fallecido, y como interesaba quitar a los condenados de las cruces porque se aproximaba un gran día, el día de la Pascua de los judíos, decidieron romper las piernas a los condenados que todavía estaban vivos para que, al no poder sustentarse sobre los pies, no pudieran respirar y murieran rápidamente y cuando llegan a Cristo, viendo que está muerto, le clavan una lanza como comprobación. Bien, estas lanzadas las vemos representadas en la figura de la derecha, donde se observa que tiene 4,5 centímetros de grosor, de largo, por 1,5 de ancho. Bien, por esta herida nos dice San Juan que salió sangre y agua, como se puede observar perfectamente en la sábana santa. Es decir, se ve sangre y otras zonas donde no hay sangre y que hay suero sanguíneo o suero de ese líquido que se había formado en la pleura. Bien, pues al cruzar el costado con la lanza, al atravesarlo, ha salido esa sangre que estaba retenida en la aurícula derecha, como veremos en los cadáveres, la sangre queda retenida en la aurícula derecha porque se han descargado la vena cava superior y la inferior y cuando la lanza que entra entre la columna quinta y sexta traspasa el corazón, esa sangre brota y sale al exterior, como ha pasado en el caso de Cristo o como está representado en esta figura de mármol de un soldado galo que vemos que tiene la lanzada también en el lado derecho, como Cristo. Es decir, los romanos, los soldados romanos estaban entrenados para atacar con su lanza o con su espada por la derecha. Es decir, manejaban la izquierda porque el adversario tenía cubierta toda la izquierda con el escudo donde lo mantenía sobre la mano izquierda y atacaba con la lanza que tenía en la mano derecha. Por lo tanto, el lado más vulnerable era ese, donde no tenía el escudo y los soldados romanos estaban habituados a clavar la lanza por ese costado como se ha hecho sobre el cadáver de Cristo. Además, si la cruz era alta, el soldado romano posiblemente tuvo que ir a caballo porque la lanzada está dada casi horizontal y en todo caso puede que la cruz no fuera tan alta como nosotros la representamos y que la pudiera dar el soldado desde el suelo. Bien, una vez que muere Cristo, hay que llevarlo al sepulcro. En la herida del costado que ha manado mucha sangre y que ahora Cristo es puesto en horizontal, lo que hace la sangre es formar un surco que se derrama por la espalda, como vemos. Bien, pues ahí tenemos ese surco de sangre, esa sangre que estaba a punto de coagular y va coagulando rápidamente y se ha quedado rodeando la cintura de Cristo. La sangre que se encuentra en la sábana santa, toda esta sangre, se la han hecho pruebas de luminiscencia con radiación ultravioleta y se ve que es auténtica sangre. Además que se han encontrado glóbulos rojos y los análisis dan que hay verdadera sangre. Hay moléculas de porfirina, hay moléculas de bilirrubina, o sea que se ha encontrado que es sangre auténtica. Luego, tenemos que partir de este hecho. No es como decían algunos en su época que solo era óxido de hierro. Es verdad que hay óxido de hierro, como dicen los investigadores, pero ese óxido de hierro es microscópico. Ningún medieval pudo hacer mediante molienda un óxido tan fino. Por lo tanto, es el óxido de hierro que ha salido precisamente de esa oxidación de los glóbulos rojos de la sangre. Es verdaderamente sangre. Además, esa sangre ha traspasado la tela. La imagen no lo ha hecho. Y debajo de las costras de la sangre no hay imagen. Quiere decir que la imagen se produjo después de que la sangre hubiera impregnado la sábana. La sangre es del grupo AB de un varón. Y se observan grandes cantidades de bilirrubina, es decir, de descomposición de la sangre. Además, algunos científicos como Valdacine y Marinelli hablan de la ausencia de signos de arrastre. Es decir, que a Cristo, o al hombre de la sábana, nadie le quitó la sábana, sino que él salió de una forma que no rozó, ni hizo que se arrancara la sangre, ni que se arrastrara. Por lo tanto, es una muestra de que ahí pasó algo más que una mera retirada de la sábana de un cuerpo de un hombre muerto. Sería la resurrección. La sangre de la sábana es AB. Aquí tenemos el porcentaje de este tipo de sangre en la población mundial. Y vemos que algunas razas presentan un porcentaje mucho más elevado de tipo de sangre AB. La raza judía es una de estas. Presenta un porcentaje tres veces mayor que el resto de la población mundial. Además, en los milagros eucarísticos que ha habido a lo largo de la historia y que se han analizado, se ha comprobado que esa sangre también era AB. El último milagro que sucedió en México, al comprobar de qué tipo de sangre estábamos hablando, pues se vio que era AB. En los años 90, el actual papa, el arzobispo Bergoglio, le avisaron de que se había encontrado que una de las formas, y en numerosas ocasiones, además, en 92, 94, 96, esa sangre también era del grupo AB. Además, en este caso también había células de musculatura del ventrículo, células que al pincharlas sangraban. ¿Cuántos crucificados no les quebraron un hueso y les traspasaron con una lanza? No conocemos ningún caso. La probabilidad que se le ha calculado es de 1 sobre 10. Bien, el orde de la sabana fue crucificado. Fue crucificado y normalmente el método de crucifixión era que el reo cargaba con el palo transversal, en lo que se denominaba patíbulo, y en cambio en tierra estaba el palo vertical o estipes. En algunos casos tenía una pieza de madera o seril donde podía colocar los pies el reo, o bien los glúteos, para poder descansar y respirar mejor. No es el caso de Cristo, en el que no tiene ninguna pieza de madera donde sostener los pies, sino que han sido clavados directamente a la cruz, un pie sobre el otro. Pues el reo tenía que ir hasta el lugar del suplicio cargado con este travesaño. Cristo también lo llevó. De hecho, queda la marca en la sabana santa y quedan dos contusiones en los hombros, una un poquito más abajo que la otra, que demuestran que cargó con un madero de unos 15 centímetros de grosor. Si bien iba cubierto con la túnica a Cristo, porque no se han abierto los bordes de las heridas de los latigazos, ni ha causado mayor hemorragia. ¿Cuántos reos han transportado el patíbulo? Pues no sabemos cuántos, vamos a decir que la mitad sí, la mitad no, porque no todos llevaban el patíbulo hasta el lugar de la muerte. Bien, y por último, el hombre de la sabana ha sido crucificado, lo mismo que Cristo. La representación de Miñarro nos representaría al hombre de la sabana con todas las señales de los latigazos, pero sin limpiar. Es decir, hay mucha sangre en este Cristo. Dice un forense contemporáneo que nuestros Cristos, a veces son muy bellos, es verdad, pero parece que se han muerto de un catarro, no que se han muerto por un suplicio de cruz y por una flagelación. Bien, pues Cristo fue clavado a la cruz, no fue atado, fue clavado, clavado con tres clavos, uno en cada mano y otro para los dos pies que se clavaron en conjunto. El clavo de las manos se observa en la sabana santa que pasa por la muñeca, es decir, no pasa por la palma de la mano, donde al colgar 40 kilos en cada mano, porque el hombre pesaría unos 80 kilos de peso, se rasgaría, de hecho el doctor Barbecito la prueba con cadáveres, y efectivamente el peso hace que se rasgue esa zona de la mano y caiga al suelo. Sería clavado en la muñeca. Habría pasado el clavo por un pequeño agujero que se denominó dedesto. Ese agujero, según los anatomistas modernos, no existe y nunca ha sido catalogado como tal. De hecho, el profesor Barbecito se equivocó. Bueno, es verdad que fue por otra de las uniones que hay entre los huesos de la muñeca, pero en todo caso nos da lo mismo el lugar. El caso es que lo que se ve en la sabana santa es que Cristo solo se le ve en cuatro dedos y el quinto, que es el pulgar, está metido hacia adentro porque el clavo al pasar ha pillado el nervio mediano. Para pillar el nervio mediano no puede pasar por donde decía Barbec, por el hueco que él ya morde de stop, sino que debe pasar por otro un poquito más hacia el dedo pulgar. Cristo fue traspasado por las muñecas y de esta forma el reo quedaba perfectamente sujeto. Además, el clavo se desliza entre los huesos y entra perfectamente en los huesos de la muñeca. Es verdad que el evangelio dice que se le trasladraron las manos, pero por las manos cualquier médico sabe que los huesos de la muñeca forman parte de la mano. Se ha visto que en los brazos existen varios regueros de sangre. ¿Por qué existen varios regueros de sangre y no solo uno? Pues porque el reo tenía que respirar. Normalmente el cansancio le hacía dejar el peso colgando de los brazos y entonces las rodillas se flexionaban y utilizaba una posición de descanso. Pero esta posición de descanso lo que hacían es presionar sobre los pulmones y no permitirle coger la cantidad suficiente de ahí. Así que para respirar debía sostenerse sobre el clavo de los pies, enderezarse, sacar un poco el cuerpo hacia afuera de la cruz y inclinar la cabeza hacia el madero para poder respirar. Esto repetido una y otra vez hace que generen dos surcos de sangre en los brazos y que el cansancio extremo al que lleva el crucificado pues le va haciendo que pierda todas las energías que posee. Bien, el pie no era necesario ya clavarlo con el clavo entre los huesos y en este caso lo que se hace es poner el clavo simplemente entre dos dedos, entre el segundo y el tercero y simplemente se apoya ahí el peso del reo. En el caso de Cristo, como vemos, se clavó un pie encima del otro, el pie izquierdo sobre el pie derecho. Del pie derecho vemos toda la planta, además con un gran rastro de sangre y el pie izquierdo pues con menos sangre porque ha estado encima del derecho. También se observa la marca de unos dedos que han retirado esos pies de la cruz y en la parte de abajo vemos esos mismos pies ya en el sepulcro y observamos pues qué lugar ha sido puesto el clavo donde soportaría todo el peso del crucificado. Las rodillas de Cristo, pues de las rodillas observamos lo mismo. Observamos que la rodilla derecha de Cristo tiene dos grandes escoriaciones, la izquierda también. Esas escoriaciones tienen que tuvieron que producirse con un elemento duro como pudieron ser las rocas o las losas del camino al Calvario. De hecho en la Sábana Santa se ha encontrado en esa zona Aragonito. Aragonito es el tipo de piedra que tiene el suelo de Jerusalén. ¿Cuántos ríos han sido clavados a la cruz y con tres clavos? Dejando un poco a la estadística vamos a calcular que de cada dos uno era clavado con tres clavos, cosa que no es así. Es decir, había muchos ríos atados, otros clavados con tres y otros con cuatro. Bien, la Sábana Santa es uno de los elementos arqueológicos más estudiados. De hecho lo han estudiado muchos grupos de científicos. Bueno, aquí están señalados los más notables porque fueron los primeros pero aún hoy en día se sigue estudiando la Sábana Santa cada vez por especialistas de múltiples grupos de la ciencia. Es decir, por cada rama de la ciencia hay numerosos que centran su atención en la Sábana Santa. Además no se conceden subvenciones para estudiar la Sábana Santa. La mayor parte de los expertos que la estudian lo hacen porque quieren hacerlo. Es decir, porque quieren estudiar la Sábana Santa. Bien, en 1969 se toman las primeras fotos a color por Giovanni Bautista Giudica Cordiglia y a la vez, entre ellas, unos años más tarde a Rae se le da un trocito de la tela para que lo analice y el profesor Dr. Frey, que es un palinólogo pero que su oficio era criminólogo en Suiza, estudia el polen de la Sábana Santa. Como veremos después, analizaremos un poco qué es lo que encontró el Dr. Frey en este polen de la Sábana Santa. En 1978 se hace un estudio, quizás el más amplio de la Sábana Santa, por lo menos hasta entonces, por un numeroso grupo de científicos y durante un tiempo largo, es decir, estuvieron una semana revisando y haciendo todas las pruebas sobre la Sábana Santa en directo. Este grupo estaba dirigido por el Dr. Judson, que pertenecía en esos momentos a un ingeniero de la NASA. Bien, y en 1989 se hace la prueba del carbono 14, que es cuando se causa ese gran impacto, sobre todo porque se data con una fecha que es medieval. Se dice que la Sábana Santa es una cosa que se ha elaborado en el medievo. Bien, a pesar de todo este estudio del carbono 14, los estudios siguientes, lo único que corroboran es que hay algún elemento de fallo en el carbono 14, y que todos los demás, como todo lo que acabamos de decir hasta aquí, atestigua que la Sábana es del siglo I. Bien, ¿qué sabemos del carbono 14? Pues el carbono 14 tiene una probabilidad, como está ahí dicho, del 67,8% de los casos, data muy bien, es bastante exacto en la datación, en el 9,6 da una fecha dudosa y en el 22,6 da una fecha que es errónea. Es un porcentaje alto para ser una prueba científica y nos quiere decir que algo, siempre hay como circunstancias que hacen que esta prueba del carbono 14 no dé el dato que todos estamos esperando que tendría que dar. En la Sábana Santa tiene muchísimas circunstancias que ya el mismo investigador que descubrió este método de datar del carbono 14, Willard Levy dijo que este método no era para utilizarlo sobre la Sábana Santa porque no reunía las condiciones apropiadas para realizar la prueba sobre él. El carbono 14 da muy buenos resultados en muestras que no han sido manipuladas, es decir, que se extraen de una tumba o de un yacimiento arqueológico y a continuación se le someten a una datación mediante la técnica del carbono 14. No es el caso de la Sábana que se sabe que desde el siglo I hasta el siglo XX ha pasado una historia muy larga de viajes, de correrías, de robos, de exposiciones a la gente, de veneración por diferente gente, es decir, ha estado manoseada, ha sufrido incendios y por otra parte lo que más puede haber cambiado la Sábana ha sido la misma imagen que se ha formado la Sábana que no sabemos cómo se ha formado y que todos parece ser que es algo parecido a una radiación o a una energía parecida a la nuclear con lo cual ha podido cambiar esa materia que forma parte de la Sábana. El carbono 14, ¿por qué ha fallado? Pues muchos científicos lo dicen, de hecho ya se han hecho pruebas con otras muestras que también fallaron y cuando se les limpiaba y se quitaba todo aquello que podía impedir la datación del carbono 14 volvían a recuperar esa antigüedad que en un principio pues habían sido rejuvenecidas por la presencia de microorganismos como vamos a ver que tiene la Sábana Santa o por contaminación con humo de incendio porque ha sido expuesta, como decíamos antes, a muchas circunstancias de manoseo, de haberse estado sometidas a humos, a incendios, a una serie de circunstancias que lo que hacen que el carbono 14 encuentre cosas mucho más jóvenes y por lo tanto la datación sea de menos antigüedad de la que uno tendría que esperar. Por otra parte, Bárbara Sullivan nos dice que esto no lo pudo pintar ningún medieval porque en los pliegues de la tela que en los pliegues que ha sufrido la tela para el enterramiento no hay imagen es decir, si alguien la ha pintado no quita partes de la imagen porque ha doblado la tela eso no se le ocurre ni al caso de la manteca por lo tanto es una prueba fehaciente como en muchísimas otras de que la sábana es auténtica. Bien, el doctor Garza Valdés y sus colegas han descubierto que sobre los hilos de la sábana existe una película de microorganismos que son microorganismos que están vivos y que son más recientes que la sábana santa por lo tanto están bajando esa datación de la sábana santa. Ray Rogers descubrió la técnica de la beninina con la que se ha podido datar también la sábana santa y que es una técnica que da mucho menos error que el carbono 14 y que permite un análisis que no depende tanto de las circunstancias. En el caso de la sábana santa Ray Rogers ha encontrado que la sábana santa en la zona que se tomaron las muestras para el carbono 14 es una zona que es muy diferente al resto de la sábana. Es decir, esa zona tiene mucha vainilina y muy poca lignina mientras que el resto de la sábana santa sucede lo contrario tiene más lignina y no tiene nada de vainilina. La vainilina se sabe que va es un material que está presente en las células vegetales y que va desapareciendo conforme estas se van volviendo más antiguas. En el caso del lino cuando ya no tiene nada de vainilina quiere decir que es más antiguo de 1300 años. Es decir, la datación del carbono 14 le daba una antigüedad de 650 años a la sábana. Mientras que Ray Rogers lo que nos está diciendo es que la antigüedad es de 1300 a 3000 años que es lo que tarda la vainilina en descomponerse, en desaparecer. Por lo tanto, la sábana santa es mucho más antigua que esa datación que se ha hecho por carbono 14. Bien, y por último nos queda analizar la imagen de la sábana. El gran enigma de la sábana. Decíamos que esta presentación de la sábana la titulábamos como ciencia y misterio. Esta es la parte del misterio porque no sabemos cómo se ha formado la imagen. Los científicos la estudian desde todos los puntos de vista y se han dado diferentes explicaciones desde que modernamente se conoce un poquito más la sábana santa pero nadie se atreve a decir cómo se ha formado la imagen. Todas las pruebas que se han hecho pues dan en principio algo que aparentemente es parecido pero que cuando se le somete a ver si eso es un negativo fotográfico o a ver si tiene datos tridimensionales como tiene la sábana pues observamos que no. Bien, ¿qué se observa de esta figura de la imagen? Primero, ¿qué es superficial? Algunos han intentado decir que estaba pintada pues no hay pigmento ninguno y la imagen es tan superficial que sólo se queda en la primera capa en 125 micras tan siquiera traspasa uno de los hilos de la sábana. Sólo afecta una o dos fibrillas. Los cambios de coloración dependen de que el cuerpo del que la persona que ha estado envuelto en la sábana estuviera, la zona del cuerpo estuviera más lejos o más cerca de la sábana. No hay pigmentación ni dirección de pinceladas por lo tanto no está pintado. Es un negativo fotográfico preciso preciso en todo lo que la tela que es una tela un poco rústica permite pero en todo caso es un negativo un buen negativo fotográfico. Como decíamos la densidad del color depende de la distancia a la que estaba la piel de la persona respecto de la sábana santa que la imagen es monocromática porque lo primero que vieron los hombres del Stur cuando analizaron la sábana es que las quemaduras y la figura de la sábana tenían un cierto parecido eran casi del mismo color pero en el caso de la figura mucho más tenue. Las manchas son estables químicamente no se destruyen ni se decoloran y en las zonas de sangre no hay imagen no hay esa leve quemadura es decir que se ha formado una imagen posteriormente a esa mancha de sangre. Si observamos algunas copias que se hicieron en sus momentos a la sábana santa y la comparamos con ella pues vemos que los dibujantes de todos los siglos no han acertado y no han podido dibujar una imagen como la de la sábana santa. Se verá más nítida la que ellos han dibujado pero se ve precisamente que es un dibujo que es muy impreciso y que no tiene esa característica de realidad que tiene la sábana. Bien ¿qué pasa con esta imagen de la síndole? Porque se ha dicho que es una radiación que puede ser una radiación de tipo rayos X porque observamos en algunas zonas de la sábana observan los científicos que algunas veces se ven los huesos o se ven los dientes en la zona de la boca es decir que es como si una energía parecida a los rayos X hubiera atravesado ese cadáver. Bien en principio se pensó en una radiación una radiación que se emite en todas las direcciones no pudo ser así porque si se emitiera en todas las direcciones lo que obtendríamos es una imagen distorsionada como vemos ahí en este hombre que está debajo de la sábana al emitir desde esa molécula o desde esa célula de la nariz en todas las direcciones provocaría una gran deformación y eso no se ve en la sábana en la sábana se ve una figura proporcionada y que como si hubiera sido una radiación que solo ha funcionado en vertical el doctor Jadson tiene una explicación y él dice que es como si el cuerpo de Cristo al resucitar fuera atravesando la sábana y eso es lo que ha dejado esa marca por eso se ven diferentes capas dentro de la imagen y en algunos casos se puede ver como el hueso o el hueso del dedo que está debajo se observa en la sábana si está debajo no debiera de observarse todos los entendidos médicos y forenses que han estudiado la sábana santa dicen que la persona que se envolvió con la sábana santa ya era cadáver y que ya había llegado a la rigidez cadavérica es decir que posiblemente se le había descolgado de la cruz de una a dos horas después de muerto con lo cual estaba completamente rígido tuvieron que forzar un poquito los brazos para volverles a la posición en la que se encuentran ahora sobre el pubis y el cuerpo volvería a alcanzar la rigidez total y piensan algunos que como la ley de la rigidez cadavérica lo que está constatado es que cuando se alcanza la rigidez muy rápidamente también se pierde rápidamente en el caso de los crucificados esta rigidez se alcanzaba rápidamente incluso algunos piensan que era isofacto después de la muerte como mucho a Cristo se le considera que la alcanzó 20 minutos después de la muerte y por lo tanto como tardó muy poquito en alcanzar la rigidez cadavérica sería de esperar que perdiera esa rigidez muy pronto los entendidos calculan que si en situación normal se pierde la rigidez cadavérica a las 36 o 48 horas de la muerte en el caso de Cristo sería como mucho a las 6 horas de la muerte es decir que la imagen tuvo que formarse antes de esas 6 horas después de la muerte de Cristo ¿cuántos crucificados de los enterrados en una tumba no tienen signos de putrefacción ya han dejado una imagen como esta porque lo que se ve en la sábana santa es que no hay ninguna molécula de la putrefacción es decir el hombre que estuvo envuelto en la sábana nunca alcanzó o llegó a la putrefacción por lo tanto si aplicamos todos los coeficientes anteriores con los que tenemos actualmente lo que encontramos es que para que de verdad hubiera otro crucificado como este debiéramos de tener 200.000 millones de crucificados cosas que ha sido imposible es decir esta sábana pertenece a Cristo casi con una probabilidad del 100% estudios más recientes y mucho más exhaustivos tomando como tres alternativas una que la sábana es auténtica otra que es falsa y otra que es auténtica pero tampoco una falsificación medieval y utilizando 100 afirmaciones científicas y manejando 700 coeficientes y todo esto sometido a un ordenador que ha tenido en cuenta todos estos coeficientes y todas estas alternativas lo que nos dicen los científicos es que da el 100% de probabilidad de que sea la sábana que envolvió a Cristo con una incertidumbre de 10 a la menos 83 es decir que es más probable sacar 52 veces el mismo número en la ruleta que afirmar que la síndrome de Turín no es auténtica bien otro componente que nos dice que la sábana se puede analizar con métodos que la datan con más exactitud que el carbono 14 sería el ponen Mas Frey como ya decíamos en su momento pidió permiso para sacar muestras de la sábana santa y la eco mediante una cinta de celos simplemente mirando que partículas quedaban adheridas y esas mirándolas al microscopio pues encontró una serie de polenes pues muy amplia encontró 58 plantas diferentes 28 que existían en Jerusalén y en el desierto de Judea 27 de ellas que florecen en primavera 14 de ellas que solo se pueden hallar en Oriente Medio y que hay polenes que ya estaban extinguidos y que solo pueden ser encontrados en las excavaciones arqueológicas de Jerusalén o en los pergaminos del Mar Muerto dos especies solo existen en la región que rodea Jerusalén y se han podido identificar imágenes de flores utilizadas en ritos funerarios y rastros concretos también de sustancias funerarias pero esto no lo hizo Mas Frey estas dos últimas afirmaciones que hacemos aquí se deben a la profesora Marcia Boy como vamos a ver que ha analizado los polenes después de Frey y ha encontrado pues lo primero es que Frey pudo dañar el polen al hacerlo mediante esa aplicación de una cinta que la aplicaba por presión con la mano y pudo dañar las capas que envuelven a este polen por lo tanto no pudo en algunos casos hacer una determinación exacta de las plantas bien la profesora Marcia Boy ha hecho una determinación ya más exhaustiva y lo que se ha encontrado es que la mayor parte del polen en el que había con mayor cantidad y que posiblemente pues esto es lo que ella se le planteaba la pregunta de cómo había tanto polen si la sabana santa es verdad que ha ido que ha viajado de un extremo al otro pero siempre ha ido metida en un cofre y ha estado expuesta pues en horario determinado pero dentro de una iglesia y tenía una cantidad de polen de algunas plantas excesivo como la planta helicriso esta planta que la tenemos ahí en la imagen es una planta que se denomina también flor seca y esta planta se utiliza su flor para hacer un aceite el aceite delicriso que era muy valorado en judea y que se utilizaba para ungir los canáveres además la profesora Marcia Boy ha encontrado muchas más flores que también en la planta muchos más polens perdón ha encontrado muchos más polens que también su planta se utilizaba para fabricar estos aceites que se veían como ungüentos en los cadáveres en la figura tenemos una de las unas cuantas de estas plantas que ha encontrado la profesora Marcia Boy y como sí que ha podido determinar ahora sí que exhaustivamente de qué planta se trata y se ve cómo esas plantas existen en Palestina y podemos todavía encontrarlas por allí el profesor Abinohan Danin también estudió las muestras de Mas Frey también encontró los polenes que pertenecían a Palestina y que él conoce muy bien y en este profesor lo que hay que decir es que junto con un matrimonio americano pues lo que dicen que se encuentra en la sábana santa flores es decir que Cristo se le enterró también y se le echaron flores en el pecho y en la cabeza y alrededor de la cabeza de hecho él cita algunas que ha descubierto pero en este tema no nos vamos a detener mucho tiempo como esta pistasia en la que vemos una fotografía en la que podría verse en la sábana santa y cómo es el fruto en la realidad sin embargo muchos de los científicos opinan que este descubrimiento de flores como luego vamos a ver las monedas o las inscripciones puede ser un poco con imágenes tratadas porque directamente en la sábana santa no se ven y por lo tanto se duda mucho de que sea auténtico aunque esto no quiere decir que al observar la sábana o las fotografías de la sábana con una serie de tratamientos especiales puedan verse cosas que de verdad igual a simple vista no se puedan ver pero sin embargo hay cierto escepticismo sobre estos hallazgos se dice que hay inscripciones por ejemplo la de la izquierda se piensa que es como una especie de tablilla debajo del cuello de Cristo y que pondría simplemente Jesús él ha sido analizado por el instituto óptico Orsay de París y ellos dicen que sometiendo a esos tratamientos de imágenes que ellos hacen que se ven estas letras que simbolizan el nombre de Cristo lo mismo sucede con las monedas que ya fueron detectadas hace muchos años por los que estudiaron la sábana santa pero no han podido adaptarse porque las inscripciones no se ven perfectamente como para poder ser tratada como esta moneda de tiempo de Tiberio es verdad que sí que había la costumbre judía de colocar monedas o chinitas en los ojos para que se mantuvieran cerrados pero esta moneda ciertamente es una moneda muy pequeña y no parece ser que su peso sea el suficiente como para mantener los párpados en su sitio pero aún así bueno pues es una cosa que existe que puede ser tratada igual posteriormente y comprobarse que es cierta bien ¿qué conclusiones sacábamos de la sábana santa? pues lo primero que es un negativo fotográfico perfecto que codifica datos tridimensionales que las pruebas fisonómicas de la sábana santa vemos que se constata que un gran parecido con representaciones muy antiguas muy anteriores a la datación del carbono 14 incluso se acercan al siglo V los pólenes corroboran la datación y la localización de la sábana santa aunque habría que estudiarles en más profundidad según dice la profesora Marcia Boy las correcciones adecuadas a las pruebas del carbono 14 colocan la sábana en los tiempos de Jesús como hemos dicho ya se han hecho pruebas con otros elementos en los que se ha eliminado esa capa de bacterias o esa capa de microorganismos y se ha encontrado con que se rejuvenecía mucho el elemento bien que la datación con vainilina confirma que la sábana es de hace 2000 años que la imagen es superficial y que no existe pintura que la sangre es del grupo AB que no sabemos cómo se ha formado la imagen y que no se encuentran en la imagen signos de putrefacción que la sábana no se la arrancó nadie al cadáver sino que no sabemos cómo se ha desprendido el cadáver de la sábana puesto que no ha arrastrado nada de la sangre con que ha impregnado la sábana bien y con esto terminamos nuestra exposición que no es completa ni pretende ser exhaustiva a nivel de la de los científicos que de verdad analizan la sábana en profundidad y directamente simplemente es una exposición para que aquellas personas interesadas pues tengan el material para que ellos mismos puedan analizar e investigar qué partes de esta sábana y qué parte de verdad y de error hay en esa datación del carbono 14 pero en todo caso como decíamos al principio esta sábana parece ser como que Dios nos ha dejado al siglo de la ciencia un elemento que podemos analizar y que nos habla a nosotros a los hombres descreídos del siglo XX y XXI que todo lo tenemos que comprobar y pasar por ese registro de la tecnología científica yuvre que aparece